¡Oh! ¡Oh! ¡Venga acá, piedrecita! ¡Oh! ¡Granos de oro! ¡Coges el surco! ¡Muchachos! ¡Yo le cego a esa carreta, muchachos! ¡Granos de oro! Se acerca la madrugada Los gallos se están cantando Se acerca la madrugada Los gallos se están cantando Ay, compadre, está ya anunciando Ella empieza la jornada bien ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaría el gorillo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaría el gorillo? ¡Ey! Entre el año y sale el año A mí voy llenando azote Entre el año y sale el año A mí voy llenando azote Y a la conclusión del año Viña mame y zapote bien ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaría el gorillo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaría el gorillo? ¡Esa gallina de alzón, muchachos! 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 Salúdame, compadre, ardura Dile que me mande la gallina de Guinea Que quedó de mandarme el jueves pasado Desmóntese, compadre, desmóntese Pa' que se tome un poquito de café colado con agua hermosa Oh, puda hermosa, rimorosa ¿Por qué sufres hoy tantos de blanco? Oh, patria mía ¿Quién diría que tú, cielo azul, blu, 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 blu Cuando llegaré, cuando llegaré al bohío ¡Gracias! ¡Gracias!